¿Qué es el partido más que sumáis a las piernas? Hoy derrota frente a un rival de superior categoría, pero bueno, ¿cómo has visto al equipo medio de hoy? Pues bien, al final es un partido pretemporal, que es verdad que venimos con mucha carga de entrenamiento y eso, pero bueno, yo creo que el equipo está bastante bien, asimilando conceptos, sobre todo los nuevos y eso, y yo creo que al final han sido dos fallitos que nos han condenado en el resultado, pero con los demás muy bien, el equipo ha competido, ha tenido sus opciones y un partido pretemporal que al final el resultado un poco es lo de menos, siempre queremos ganar, pero al final lo de menos y el equipo está yendo de menos a más, así que nada, a seguir trabajando. Muy bien, personal, te incorporaste junto con Álvaro y Sumachero los primeros minutos el pasado fin de semana, hoy de nuevo más carga para las piernas, ¿cómo te estás encontrando en estos primeros partidos para recordar ese ritmo de competición? Pues bueno, la verdad que tuve la mala suerte, que el año pasado estuve con el dedo liado con una fractura y me enteré justo cuando ascendimos, imagínate, así que nada, ahora recuperándome, cogiendo sensaciones poco a poco con el equipo y personalmente, y bien, ya un poco también cogiendo sensaciones buenas, intentando aprovechar los minutos que me está dando el místir poco a poco, así que nada, muy contento. David, ya queda cada vez menos para la vuelta a la competición, ¿cómo le deja el equipo de cara a afrontar ese primer partido ya con el horizonte frente al este punto? Pues bien, yo creo que al final seguimos teniendo la identidad que teníamos el año pasado, porque también hemos mantenido mucha base del equipo, y eso, es un equipo intenso, vamos a ir por los partidos, sea donde sea, y nada, yo creo que al final ilusionarnos poco a poco en lo que puede pasar, pero con los pies en el suelo, que es lo importante.